El coronel Guevara durante su secuestro encontró en el suboficial John Jairo Durán un apoyo incondicional, especialmente en sus días de enfermedad. Hoy Durán, el amigo y compañero de los más terribles días de su vida, estuvo recibiendo los restos del oficial. A un lado, escuchando atentamente las tristes palabras de la madre y las desconsoladas frases de la niña de Julen Ernesto Guevara, se vio el rostro afligido de John Jairo Durán, el sargento que acompañó y cargó hasta el final el insoportable dolor de su compañero. Triste, muy triste porque le hacía parte de mi vida y le hacía parte de muchas cosas que vivimos allá juntos. El recuerdo dejó escapar pocas palabras, pero fueron las que marcaron su vida y resumieron los anhelos de su amigo. Que amaba mucho a nuestras papás, a nuestras mamás, a nuestros hermanos y que queríamos, cuando regresáramos a Libertad, cumplir esos sueños. En sus sentidos quedó marcada la agonía que le hizo pasar eternas vigilias y lamentos de consideración hasta el 20 de enero de 2006, cuando la muerte decidió callar la angustia de su compañero. Fue un gran amigo y un gran compañero y un gran policía. Fue rescatado en la operación Jaque, pero su amigo, su protegido, el hombre al que tuvo que alimentar, bañar y hasta tratar como a un eterno paciente, se quedó en la selva y en el silencio de la muerte. Lo más triste que siento en mi corazón ahorita es dejar a mi capitán Guevara en esa maldita selva. Tengan fe que, como les digo, yo regresaré. Ahora él se encuentra acá con nosotros, ya no va a estar más solo ahí en la selva, está acá con la familia, con este mundo al cual le pertenece. Como en enero de 2006, John Jairo quedó solo, guardando en su corazón el recuerdo del amigo al que acompañó en la angustia y hoy hasta una base de policía a donde siempre quiso regresar.